He visto muchas mujeres pero como tú, pero como tú no hay Eres tan buena y divina que a veces, que a veces me pongo a pensar Sueño a veces con tus besos y tu amor y tú quiero acariciar Pero al despertar penoso dicen bien, dicen bien que solo estoy Cuando una flor se marchita, ya no vuelve a recoñar Es como tu amor se fuera, para no volver jamás Cuando una flor se marchita, ya no vuelve a recoñar Es como tu amor se fuera, para no volver jamás Si tú algún día te fueras corazón, me dejarías muy triste Y solo al pronunciar tu nombre, lloraría sin cesar Eres para mí como una estrella, que ilumina mi ser Por eso es que te amo, te amo mucho, y solo a ti te querré Cuando una flor se marchita, ya no vuelve a recoñar Es como tu amor se fuera, para no volver jamás He visto muchas mujeres, pero como tú, pero como tú Eres tan buena y divina que a veces, que a veces me pongo a pensar Sueño a veces con tus besos y tu amor y tú quiero acariciar Pero al despertarte no se dicen bien, dicen bien que solo estoy